Hola, soy Nujavi Ramírez y te doy la bienvenida a El Arte de Existir, el podcast de Jorge Zentner. Existir es un arte cuando abordamos conscientemente nuestras relaciones, nuestro trabajo, cualquier aspecto de nuestra vida cotidiana. Es un arte existir si nos sentimos creativos. Cuando transformamos nuestra existencia en un arte, nuestra vida rebosa de sentido. Bienvenida, bienvenido a El Arte de Existir, el podcast de Jorge Zentner. ¿Cómo hacer de nuestra existencia un arte? Soy Jorge Zentner. Gracias por acompañarme en el cuarto episodio de El Arte de Existir. En El Arte de Existir nos gusta mucho recibir visitas. Nos encanta acoger sus miradas y experiencias enriquecedoras, que traen consigo historias y mundos únicos, horizontes sorprendentes, caminos insospechados. Porque la curiosidad es una forma de alegría. Es con alegría que recibimos, ahora, a la visita. Hace muchos años, en un taller de autoconocimiento que yo dirigía, al finalizar una de las reuniones, una chica me dijo, Jorge, muchas cosas que tú nos transmites en este taller, las he leído yo en un pequeño librito que tengo en casa. A mí me despertó la curiosidad y se lo pedí. Y era un librito en catalán, de la editorial Salterrae, creo. Y se llamaba Camí Capal Silenzi, Camino hacia el silencio, en una edición catalana, de Esteba Humet. Cuando me lo trajo, lo leí con gran curiosidad. Y me encontré con la que tal vez era la obra más completa, más sencilla y más informada que yo había leído hasta entonces sobre la meditación. Y pensé que era un libro muy útil y que sería interesante poder recomendar su lectura, pero no sabía si existía la versión en castellano. Entonces, en la solapa del libro estaba una dirección de correo electrónico del autor. Y le escribí preguntando si existía la edición en castellano, porque creía que podía ser muy útil para mucha gente. Y al día siguiente recibí un correo de Esteba Humet con la versión en castellano en un archivo de Word y una breve explicación en donde me decía que no, que no había una edición en castellano de ese libro, pero que él tenía hecha la traducción y que me la enviaba para que yo la pusiera a disposición de cualquiera que yo considerara que podía necesitarla. Creo que esta, te recuerdo esta anécdota, puede ser una buena presentación para que nos hagamos una idea de quién es Esteba Humet y cómo va por la vida. Con el tiempo, ese libro se publicó en castellano. Yo supe que Esteba organizaba jornadas de meditación, de silencio en un lugar de Granoliers, tres o cuatro veces al año. Y entonces, cuando tuve constancia de su visita, fui ese domingo a Granoliers, lo conocí personalmente. Y desde entonces he ido muchas veces, hemos intercambiado un buen número de encuentros y de cartas y lo considero un gran amigo. Por eso, no he dudado, cuando tuve la iniciativa de empezar a hacer invitaciones a este podcast, que Esteba debía estar entre los primeros invitados. Antes que nada, Esteba, quiero agradecerte, como siempre, tu disponibilidad de estar conmigo y de ofrecerte a la gente. Y como a todas las visitas, quiero empezar preguntándote qué te sugiere a ti el arte de existir. ¿Qué concibes tú por el arte de existir? Me has pillado un poco así, pero en el fondo, enseguida la imagen que me ha venido relacionada con el término arte, es que yo siempre digo que la vida es un encaje de bolillos. Los encajes de bolillos, ahora los jóvenes ya no saben qué son. Pero los que hemos pasado infancias en pueblos, yo pasaba los veranos en un pueblecito de Valencia, y las mujeres en la calle, sentadas en sus sillas en la puerta de las casas, con aquellas piezas para las puntillas, y allí pues jugando con los bolillos. Y realmente eso es un arte. Y yo uso esa imagen porque me doy cuenta que existir es un arte. Realmente, en tanto que humanos, que podemos también cambiar en cierta manera el curso de las cosas, pues el compaginar nuestras necesidades egoicas, digámoslo así, como individuos, con nuestro destino kármico, digámoslo así, con lo que hemos venido a vivir en este mundo. Y aprender a ser obedientes a la vez, a la vida que te va marcando el camino, las circunstancias, y tus propias capacidades, gustos, inclinaciones. Pero luego también conectar con este fondo, que en el fondo es el que te conecta con todo, este yo soy único, el origen de todo el sustrato, y mantenerte simultáneamente, subrayo simultáneamente los dos niveles, pues eso es una filigrana, porque pide un discernimiento permanente. Exactamente. Ese es el encaje de bolillos que yo, de alguna manera, utilizo como metáfora para entender mi propio camino. En este camino artístico de existir, porque hemos hablado en otros momentos, yo sé que tú, sobre la edad de los 19 años, allí en los años 60, tuviste un encuentro muy importante en Montserrat, ¿verdad? Sí. Me gustaría que volvieras a explicarme, y para la gente que nos escucha, ¿qué fue ese encuentro? ¿Con quién? ¿Y cómo te marcó? Bueno, yo ya siempre, desde adolescente, una inquietud espiritual la tenía. Ya a los 15, no, a los 17 años, me leía San Juan de la Cruz, me gustaba leer vidas de personas realizadas espiritualmente, pero más dentro de la línea cristiana, que era el ámbito en el cual yo me movía, ¿no? Exacto. Y tenía referentes religiosos como válidos, que a mí me habían servido. Pero conocer a este hombre, a Ester Mitaño, el año 67, 66, en verano, en Pascua, fue realmente un shock para mí, como diría, un punto de inflexión en mi camino interior. Este hombre era el padre Stanislao. El padre Stanislao, sí. Exacto. Porque era conocer una persona que realmente veías, percibías, que vivía aquello que yo deseaba vivir y que yo había leído, encarnado en las historias de estos santos o de estas personas espirituales, o en San Juan de la Cruz o así, y realmente veía una persona que respiraba presencia espiritual, que no respiraba solo lenguaje, ideas, imágenes, los utilizaba, pero de tal manera irradiaba presencia que al cabo de poco de hablar, él, yo ya le decía al padre Stanislao, no callemos, no callemos, porque notaba que yo recibía más callando que hablando, y llevaba unas listas yo, porque iba cada mes a verle, unas listas de preguntas, de cuestiones, que había ido yo escribiendo a lo largo del mes, y todo eso al cabo de un rato de estar allí, me olvidaba, lo aparcaba y silencio. Me hace recordar lo que cuentas, me hace recordar a las enseñanzas en el budismo Zen, que se dice que son en silencio, de corazón a corazón, ¿verdad? Es así. Y entonces, lo gracioso es que cuando ya acabábamos un buen rato de silencio, él hablaba espontáneamente. Exacto. Y o bien ya me daba respuestas como muy directas a lo que yo llevaba escrito, o bien el silencio ese me había cambiado de tal manera la perspectiva, que muchas de esas preguntas ya dejaban de tener lógica o sentido ya, porque ya me quedaban indirectamente respuestas. Entonces, ahí me di cuenta de que buscar lo primero, lo esencial y todo lo demás nos es dado. Es verdad. También sé que, gracias al padre Stanislaw, tuviste por primera vez contacto con la existencia de algún maestro hindú. De Ramana Maharshi concretamente. Exacto. Él ya, la primera mañana que yo le conocí, estuvimos cuatro horas hablando, y ya sacó el tema porque él estaba leyendo el libro de Arturo Sborne, Ramana Maharshi, o el descubrimiento del ser, alguna cosa así se llamaba, que Antonio Bly von Cuberta, en Barcelona, él había editado esa traducción, la hizo él y la editó. Y había llegado a Montserrat. Y unos monjes jóvenes, que quedaron seducidos por el libro ese, se lo llevaron al ermitaño. Y el ermitaño, que no era de leer demasiado en el tiempo de ermitaño, porque había sido un lector inmenso, sí, cada 15 días había de dar una conferencia a toda la comunidad sobre un autor o un movimiento cultural diferente. Y había de repasar las 200 no sé cuántas revistas de filosofía, de teología, de todo tipo, que entraban en la biblioteca. Te lo digo porque no es que no fuera un erudito. Lo era, pero lo había trascendido. Estaba en una fase que dijo, ahora ya no toca. Y entonces él, cuando le caía un libro, que le llevaban, entonces él miraba el índice, miraba el principio, miraba las notas y rápidamente sabía ya de qué iba. No necesitaba. Pero este libro de Ramana se lo leyó dos veces seguidas. Mira. De tan tocado como estuvo a raíz de esa lectura. Y él nos explicaba que cuando subía gente a verle, jóvenes que estaban en una línea más bien agnóstica o en un lenguaje no cristiano, él les hablaba de la indagación del yo, citando a Ramana. de buscar el yo soy, el yo profundo, porque eso es más existencial que el mundo de las religiones en que hay un componente de creencia o de fe. o de adoctrinamiento si no se vigila, ¿no? Claro. Y entonces él era decir, ¿quién eres tú? Pregúntatelo. Y entonces a mí todo eso me llegaba como agua nueva completamente en mí. Y no entendía nada cuando él hablaba del yo profundo, porque para mí yo era Dios, un tú de diálogo y el camino que yo había vivido. Hasta entonces. Hasta entonces. Y ahí pues mi vida empezó a conectar también con el lenguaje oriental. Y recuerdo que yo cuando estaba estudiando en ese tiempo en el seminario, estaba estudiando teología en la facultad de teología en Barcelona, un día entro en la habitación de un compañero que él estaba en rollos de estos de acción católica comprometida, de la acción católica rural, de la Xarco. Quiero decir que no era nada de línea esta. Y me veo el libro de Ramana allí. También allí. Digo, en su biblioteca. Resulta que un monje de Montserrat fue una vez a Montserrat y le recomendó el libro y se lo compró. Pero no se lo había leído. Me lo leo yo y quedó, digo, puede ser. Es que todo lo que me dice este hombre, Osborne, de Ramana, es lo que yo percibo en el ermitaño. Exacto. Esa misma irradiación, esa paz. Digo, anda y Ramana no es cristiano. Exacto. Y ahí entra mi conflicto de creencia. Pero que ahí el ermitaño me ayudó mucho. La verdad es porque él era muy abierto de mentalidad. Él decía, yo mi camino lo hago a través de la mediación Jesús. Pero yo le decía, oh, pero es que este hombre él es de otra religión y él está en islam y decía, ¿cuántos dioses hay? Yo decía, no, uno. Dicía, pues. Y dice, lo que él lo vive por otro camino, con otras formas. Y poco a poco yo fui como haciendo mi propia síntesis vital en esta cuestión. Y tú terminaste luego tus estudios de teología, me imagino, también de filosofía, ¿verdad? Filosofía primero hice tres años y ahí me hacían hacer también lenguas y griego. Y supongo que ese encuentro con el pensamiento de Ramana y con la experiencia te habrá abierto una enorme curiosidad por la India, ¿verdad? Bueno, fue automático. Empecé a estudiar inglés como un desesperado. Yo era de cultura francesa, como todos los jóvenes de mi tiempo en el bachillerato nos enseñaban francés. Empecé a estudiar inglés porque yo sentí enseguida que mi vida estaba vinculada a la India. Al principio yo lo entendía como irme a vivir en, como te diré, yo iba siguiendo las experiencias de algunas personas cristianas que se inculturaban a la cultura hindú pero que se mantenían cristianas en la creencia. Concretamente el padre Lesó o sea y yo iba leyendo sus libros del padre Monchoneng. Estas experiencias que se hacían en los años 60 de personas que estaban en India y pero que ya utilizaban el lenguaje y las formas no estaban tan occidentalizados como el resto de los cristianos. Claro. Sobre todo del mundo religioso en India. Mundo religioso quiero decir sacerdotes religiosas. ¿Y cuándo conseguiste ir a India Esteban? Hasta los 35 años no fui a India y eso que empecé ya te digo a querer ir a los 19 pero yo esperaba que me llegara el momento y yo dije cuando hayas de ir irás y todos los que ya habían estado decían ¿cómo puede ser con lo indio que tú eres en el lenguaje y en las formas y en todo que aún no hayas estado? Yo digo cuando me toque ¿y cuando te tocó qué pasó? Eso fue tremendo bueno estaríamos todo el rato explicándolo es que fue como un peregrinaje yo estaba en un momento de desmonte total de todas mis formas de vida mis creencias incluso esos momentos en la vida en que todo se te hunde ¿no? La noche oscura Sí, sí total y yo y digo ¿qué hago ahora con mi vida? Y digo ahora sería el momento de ir a la India yo no tenía un duro pues de una manera milagrosa te lo puedo asegurar no me alargo ahora por no explicar detalles pero me salió el viaje a la India con un permiso de seis meses para estar allí y empecé ahí empecé como un peregrinaje me fui con actitud de peregrino ¿qué entiendes por actitud de peregrino? La vida me ha traído pues la vida me irá guiando es ¿qué vive el peregrino? el día a día el maná de cada día no que si quieres asegurar el futuro se te pudre ¿no? Y entonces ¿cómo se les pudría a los judíos en el desierto cuando protestaron a Moisés? ¿no? Maná si querían acumular para el día siguiente se les florecía se les pudría pues aprendí a vivir al día y a fluir y estaba en un sitio pues una semana que se me acababa pues para otro y cada lugar me iban marcando el siguiente paso y fui entrando en la India en sus formas en su lenguaje pero aún estaba en ambientes cristianos muy bien desde Bombay luego fui a Goa luego de Goa fui a a un ashram cristiano que era la experiencia esta donde había vivido el padre Lesó en ese momento ese ashram lo llevaba el padre Big Griffiths un monje inglés que era un hombre realmente sí muy luminoso muy buena persona y ahí estuve un mes y de ahí ya me fui al ashram de Ramana y ahí ya eso ya fue mi bautismo en India ¿no? en el hinduismo y ahí dije mira aquí aparco todas mis mis formas incluso mi lenguaje todo cristiano y a entrar en lo que este lugar te ofrece que es la experiencia esta de la de la no dualidad del yo soy como un todo ¿no? y fue como una búsqueda importante estuve tres semanas en el ashram y luego tres semanas más en una casita en la montaña en una barraquita allí en ese lugar en ese ashram está el sitio donde Ramana recibía y donde él estaba ¿no? él estuvo muchos años en una en cuevas de la montaña ¿eh? lo que pasa es que luego al morir su madre la enterraron en la base de la montaña de la 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 donde actualmente es el ashram el ashram el ashram primero bajaba cada día a la tumba de la madre y aprovechaba para caminar y eso pero ya luego se instaló abajo con los discípulos vale y ahí es donde actualmente está el ashram donde está también él pues enterrado donde está las salas de meditación no sé yo cuando estoy en India voy cada día al menos un buen rato a meditar allí porque es muy inspirador ¿y cuál fue tu primer impacto cuando llegaste a esa cueva ahí donde había estado Ramana? bueno es que toda la montaña ya impacta en el sentido de que tiene una energía muy particular y Ramana él solo vivía vaya era su casa sí y luego cuando tú entras en las cuevas donde él ha vivido en Skandasham y Virupaksha que son las dos que están abiertas actualmente a la gente no sé cómo decir me recordaba la vivencia de cuando estaba con el padre Stanislaw que es un silencio que te envuelve y que te tranquiliza la mente y que te y que te despierta a ese más allá de todo tu pequeño yo ¿no? y entonces eso pues lo vas como viviendo día a día cuando tú vas a esos sitios ¿no? lo que realmente a mí supuso un punto también de inflexión fue el subir a la cima de la montaña después de tres semanas en la barraquita esa que te explico porque para mí era subir a ver al absoluto ¿no? subir era yo con mis raíces cristianas pues para mí era mi mi Sinaí exacto donde como Moisés y Elías yo iba a ver a a Dios un encuentro personal tenías una cita y subo en ese momento de oscuridad vital existencial que yo tenía digo he de subir y ahí pues que Dios me hable y me y me y me diga y subí y efectivamente cuando llegué arriba descansé un rato y dije oh en todas direcciones como bendiciendo a la gente bueno un poco de ritual que Dios me monte y luego pues leí los pasajes de Elías y de Moisés en el Lorep en el Sinaí y empecé a decir padre eh ¿qué hago aquí? ¿no? háblame háblame y lo pedía pues con lágrimas y con claro con toda la la el el deseo la ansiedad eh que como diría que sintetizar todo mi proceso por India ¿no? yo sabía que era que era un momento clave ¿no? y en ese momento clave pues eh empezó a resonar en mí una frase del padre Stanislav de de una carta que decía el ego no realizará nunca la realidad es todo eso son mayúsculas la realidad es en mayúsculas y luego ya en minúsculas simplemente el ego no realizará nunca la realidad es simplemente y me di cuenta que esa frase me 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 rendía al no saber estoy buscando algo estoy buscando respuestas cuando la respuesta es otra historia la realidad es simplemente y y y entonces yo diría que 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 la gracia de Arunach no puedo hablar de estas cosas hombre porque es muy fuerte lo que estás contando y lo que has vivido en aquel momento Esteban donde me emociona y tanto y a mí me emociona escucharte claro todos emocionados y entonces como te decía empecé a entrar en un en un silencio muy muy total y y y era como la única palabra que me vino en ese momento era sunyata vacío porque me daba cuenta de que algo en mí buscaba respuestas o buscaba presencias como un tú cuando en realidad únicamente había un yo un yo y ese yo lo incluía todo y que el ego lo vivía como silencio como vacío pero la realidad o sea cuando trascendía esa 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 sensación de vacío lo que se daba era plenitud pur nam los hindúes hablan pur nam pur nam pur nam pur nam o sea plenitud aquí plenitud allá todo es plenitud solo estoy blando es que miro afuera y veo un día tan precioso que digo esta es la plenitud lo ves exacto es la plenitud del instante presente claro y ves esto y dices es que realmente plenitud aquí plenitud allá todo es plenitud pues eso es lo que por primera vez de una manera muy unificadora yo viví en en mi vida vaya gracias a Runa Chala la experiencia estás diciendo Esteba más que los libros más que la erudición cada célula de tu cuerpo había vivido esa verdad ¿verdad? si el padre Stanislav en la línea de Ramana diferenciaba el término era una cuestión terminológica de conceptos él decía todo lo que empieza y acaba aún está en el terreno de lo fenómeno 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 lógico absolutamente dice el ser es vivencia y tú mismo lo has dicho primero has utilizado la palabra experiencia pero luego te has ido al vivir entonces yo diría por primera vez tuve la vivencia de lo que yo realmente soy yo y tú y todos en si sabemos desengancharnos de nuestro ego pensante y sintiente y deseante y deseante deseante de realizar sí pero que hay que trascender todo eso y realmente la realidad es y Ramana él insistía mucho no viváis el camino espiritual desde la carencia he de llegar a he de vivir lo que vive este sino cuanto más creas que ya eres y que ya tienes más podrás realizar lo que realmente eres natural y ahí estamos aprendiendo a vivirlo es un concepto que la gente tiene dificultad en realizar justamente porque está siempre mediatizado por el deseo del ego de ser otra cosa que lo que es de llegar a ser y el camino espiritual si no se vigila se convierte en el más peligroso de los objetivos que uno persigue también como un ídolo más absolutamente y entonces dices no como te diré a un discípulo de Ramakrishna no me voy de tema a Brahmananda en un librito muy bonito que se llama el eterno compañero pues que yo leí hace muchos años le pregunta un discípulo maestro hemos de esforzarnos en el camino espiritual y Brahmananda dice sí mucho para llegar a ese punto donde te das cuenta que el esfuerzo no no te consigue nada como queriendo decir tiene lógica el camino espiritual en tanto que tú te vas focalizando en una dirección que te ayuda a no quedar enganchado a tantas cosas como nos enganchamos en el mundo pero ha de llegar un momento ya de la rendición donde tú ya no sabes nada no deseas nada simplemente ahora descansas en un más allá desconocido para el ego pero que luego te das cuenta que esa es tu de ahí vienes ahí estás y ahí vas ¿no? exactamente y Esteban ¿cómo se vuelve de India con 35 36 años tras haber digamos realizado quién eres? es que lo más bonito es que cuando tú ahí está el encaje de bolillos de que hablábamos claro por eso te pregunto cuando tú entras ya en la dinámica de no saber nada y del fiarte y de bajé de Arunachala me fui a Bombay yo me iba a Rishikesh a conocer a una religiosa cristiana que yo había seguido Sister Vandana desde 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 España desde Cataluña cuando yo estaba estudiando y leyendo esas experiencias y luego voy a parar a la Sander de Tony de Melo sin haberlo previsto para nada el día antes hablo con una religiosa que no conocía de Madrid que la conocí en Bombay y me dice has de conocer a Tony yo mañana voy a Puna yo me iba a Puna a pasar una semana antes de irme a Rishikesh y dice yo mañana voy a Puna pero me paro en el lasam de Tony te gustará conocerle ah pues fantástico llévame y ese día empezaba curso Tony de dos meses ese día le había fallado uno de los porque solía coger a doce y doce doce hombres doce mujeres todos de gente religiosa que tenían cargo en India en sus congregación y de estos son los que estropean a los otros quizá estos somos los que les hemos de dar un buen meneo y entonces los cogía les desmontaba todo y era era un artista vaya sus famosas sadanas ¿no? sí el sadana sí y que duraban o cinco meses o dos meses o eran más cortas empezaba el de dos meses yo como era el día que iba llegando la gente comí con él aparte me abrí completamente es que me sentí muy cómodo y le dije mira la monja esta me dice que te pida para quedarme pero yo ya tengo mi billete para Rishi que es de aquí una diez días y el de entrada dice no ya vas bien Dios te guía pero luego me viene y dice si te quieres quedar te quedas que nos ha fallado uno lo he hablado con el equipo el equipo eran dos jesuitas más un español y un americano dice y están de acuerdo en que te quedes sin tener cargo ni ser estar de la India era el único extranjero que estaba allí que tocaba estar allí se me quedó dos meses haciendo solo terapia hasta el punto que yo que meditaba mi hora diaria por la mañana y por la noche me dijo Tony al cabo de una semana te propongo que no hagas ni un minuto de meditación por tu cuenta solo las colectivas y que los ratos que dedicas a meditar estés con los compañeros hablando y o sea el hombre luego me lo explicó dice yo quería que tú dice me dijo como me dijo dice tú utilizabas la meditación un poco también como muletas para compensar tus inseguridades psicológicas dice y él me veía como un ermitaño como muy solitario dijo este tío lo tengo que espabilar claro y los ratos que yo dedicaba a meditar ahora los dedicaba a estar con los compañeros y compañeras hablando y realmente al final de todo cuando él preguntó a los compañeros hicimos todo un ejercicio donde nos poníamos en orden según nuestro criterio los que habían cambiado más durante el curso y prácticamente todo el tiempo me pusieron a mí el primero de la lista como a un calcetín te habían dado vuelta como si me hubiera abierto mucho más claro y ahí pues realmente me cambió la vida este hombre a nivel psicológico y fue entonces cuando yo vi claro que había de estudiar psicología porque me habían faltado en una experiencia de comunidad que habíamos hecho durante ocho años en el campo con chicos y chicas me habían faltado herramientas de tipo psicológico cuando estuviste más blancos ¿verdad? más blancos sí fue una experiencia de jóvenes que surgió a raíz de un compañero y yo que fuimos a vivir allí eso también es otro capítulo es un capítulo muy importante en tu vida pero fue previo a ir a la India sí 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 eso fue previo tal vez lo necesitabas y para llegar hasta Tony y todo lo demás exacto y yo la verdad es que estoy muy contento de haber estudiado psicología porque entre la filosofía que estudié previa eso la teología y la psicología es como tres patas diferentes digámoslo así de un taburete que me permite hablar o sea poder hablar en el lenguaje que la persona con quien estoy pues me necesite vaya y entonces tanto viene o cuando estoy con un grupo pues entonces me adapto también a al perfil del grupo ¿no? y eso y disfruto mucho así y eso me da seguridad y eso lo estudiaste volviendo a Barcelona de India exacto entonces ahí me fui a la universidad yo tenía el preuniversitario hecho ya de antes de entrar a estudiar filosofía y teología y entonces pues me fui a la universidad el primer año lo hice por la UNED y los años siguientes los hice ya presenciales en Barcelona es interesante ver que Tony de Melo tuvo esa visión de empujarte hacia la relación con los demás ¿verdad? hacia todo lo que el intercambio humano podía porque tú estabas sobrado de relación con lo divino digamos no a ver y con lo humano también en tanto que allí en Mas Blanca en Mas Blanca habías tenido una comunidad era un continuo de venir gente y que todos venían a hablar conmigo también quiero decir que siempre ha habido una dimensión de interrelación fuerte pero probablemente me faltaba no sé este acabar de desbloquearme acabar de abrirme ¿y qué es lo que notaste allí en la experiencia con Toni? él me ayudó mucho a conectar con mi autoestima la verdad es que yo estaba muy marcado venía muy marcado por toda mi tradición cristiana de espíritu de servicio de autonegación de mi yo de mi yo entendido el yo individual ¿no? sí y entonces me di cuenta de que ahí ya me había dado cuenta cuando vivía en mi casita en el bosque en Masblanc que estuve ahí esos ocho años sí y en que me daba cuenta como te diré que mi vida tenía sentido cuando la gente me decía eres feliz les decía sí pero en el fondo tenía un sentido trágico de la existencia en el fondo pensaba cuanto antes marchemos de este mundo mejor y o sea que el elemento disfrutar de la vida lo tenía poco elaborado y entonces empecé a aprender lo que quiere decir darse permiso para para ser feliz tener el niño interior el niño psicológico la parte emocional satisfecha y empecé a entender que es muy importante tener hobbies tener tener elementos de placer y que el placer no era malo que el placer era bueno mientras se viviera armónicamente con o sea como que el placer alimenta al alma ¿sabes? y yo tenía un niño adaptado muy fuerte mi parte niño estaba muy en función de lo que se esperaba de mí de la pauta la norma había estado educado así en mi familia y luego también en mi ámbito religioso exacto y ahí es donde me di cuenta de que de que no me faltaba ese otro ingrediente y Tony me ayudó mucho en esa dirección y a partir de entonces me daba cuenta de que si tenía mi niño satisfecho con con la dosis de placer ¿sabes? de disfrutar de la vida disfrutar de todo del paisaje de la música de las películas de 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 todo pues entonces que que como te diré que tenía mucha más energía para acoger a los demás tal como son y eso también era un cambio para mí ha sido un camino importante de en todo caso fue de un enriquecimiento extraordinario ¿verdad? la verdad es que sí porque me ha ayudado a ser como más esponjado como persona a no juzgar a nadie también he aprendido a conocerme mucho más a mí en profundidad y amarme como la vida me ama y entonces eso pues también es un aprendizaje a amar a los demás y a ver también en ellos pues proyectos de la vida que pueden estar en en fases más primitivas más menos elaboradas o en fases más trabajadas pero que toda persona es un proyecto de la vida y que por tanto para mí eso es un misterio a respetar ¿no? porque he aceptado y respetado el propio misterio exacto el hecho de que Tony te haya abierto esa ventana hacia toda esa parte tuya que no veías antes o que no tenías integrada te permite también ver más ampliamente al otro ¿verdad? exactamente esa es la clave claro el padre es tan islao siempre nos decía y yo no entendía es importante ver la luz en el otro pero para poderla ver en el otro primero la has de haber visto en ti ¿no? exacto pues entonces estoy para mí es un aprendizaje a a vivir el lo que yo le llamo el abrazo de la presencia que la vida me dice te quiero como eres ahora es importante que seas más libre para vivir menos dolor y generar menos dolor o sea ir entrando permanentemente en un camino de armonía ¿no? absolutamente eso supone pues saber decir sí saber decir no a cada momento a lo que la vida te va proponiendo o las posibilidades pero desde desde el camino en la luz no sé desde la autoestima desde el decir soy un aprendiz permanente a la a vivir ¿no? pero este en este aprendizaje entran la luz y entran las sombras pero la luz es es lo consistente la sombra es lo que aún no está iluminado exacto es digamos tu aprendizaje en el encaje de bolillos digamos exacto ese es el arte de mi de existir que estoy aprendiendo sí claro cada uno de nosotros a cada instante desde el el enfrentarse a amicablemente al misterio ¿verdad? ahí estamos nosotros Esteba para mí fue una suerte conocerte y fue a través de un libro que se llama camino al silencio ese libro ¿en qué época lo escribiste? Hace años yo no nunca he tenido interiormente nunca he sentido la llamada a ser escritor he sentido mucho más la facilidad para estar con grupos y moverme pero cuando ya viví aquí en Mallorca y empecé a trabajar con un grupo que nació a partir de demandas siempre me he movido a partir de lo que me han pedido ¿cuántos años llevas en Mallorca? ahora ya 26 vale sí 24 disculpa vine en el 96 vale sí pues cuando empezaron a pedirme nos enseñarías a meditar porque yo a veces en terapia desde una perspectiva holística y digamoslo así transpersonal decía la gente creo que te haría bien si te parases si respirases si fueras conectando con tu interior de que te preguntes quién soy yo y ahí es donde gente que ya sabía que yo me dedicaba a la meditación y que la practicaba me empezaron a pedir así empezamos unos durante unos años y ya pues debía hacer como 4 o 5 años ya que hacíamos el grupo que alguien empezó a decirme oye tú no escribes nada y no escribes nada sobre meditación y ahí me entró un conflicto digo ¿qué hago? y un amigo que hindú catalán Satyananda Swami Satyananda que es este Francesc y que yo le conocía de Granollers un día él venía a ver a su madre él vivía en India y venía a ver a su madre que estaba enferma y un día comiendo juntos en Granollers yo le comenté y él me dijo mira yo lo probaría si disfrutas señal de que sí si no déjalo correr y empecé me puse y vi que disfrutaba pero nunca sabía el siguiente capítulo de qué iría y así pues ha sido luego el librito que escribí sobre el ermitaño y uno que he ido escribiendo también de mis vivencias en la Luna Chala que si Dios quiere ahora saldrá en catalán por cierto a la Luna Chala después de aquella iniciación digamos a los 35 años has vuelto muchas veces pues mira llevo ya como 20 años yendo casi cada año los primeros años cuando aún no estaba en Mallorca venían iba menos cada dos tres años pero ya ahora voy cada año este año se me ha cortado el ritmo claro porque con la pandemia sí este año precisamente que el año pasado alquilé ya un pequeño estudio muy muy sencillo muy barato para poder tener mis cosas allí puestas ya y un pequeño apartamento pues este año no he ido el otro día me enviaron un vídeo de que me han entrado ardillas me lo han desecho todo solo lo he visto una vez porque si lo veo más me pongo triste y ahora pues me ha ido un buen hombre allí a limpiarlo todo y vamos a ver cómo queda pero te echan de menos las ardillas sí se colaron por un agujero de un ventilador del cuarto de baño que allí no había tela metálica claro en fin desastres de estos pero que también entran en el aprendizaje y te iba a preguntar qué qué experimentas cuando vas a India cada año cada dos años mira en India yo básicamente cuando volvía por 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 Arunachala y por el yo decía ¿qué me da a la India? la India no voy a la gente te pregunta ¿qué vas a hacer a la India? una pregunta muy típica muy occidental claro si les dices voy a vivir no entienden nada y más bien dicen míralo este que bien se lo monta pero entonces claro es que voy a ser allí la India me atrae porque es mi desierto cuando los monjes antiguos se iban al desierto es a la desnudez al no tener obligaciones luego te confieso que se me llena el día enseguida yo he leído tu libro sobre la Luna Chala y sé que está lleno de actividades sí porque entre que ahora con los las tarjetas sim estás conectado entre o sea y luego ¿qué pasó? conocí a un abogado Dalit también de una manera sin buscarlo para nada los Dalits son los los fuera castas ¿no? los los sin castas que son como tratados como esclavos son los intocables vaya y todo eso está muy vivo en la India y este hombre tuvo la suerte enorme de poder llegar a estudiar y porque su padre pudo ser maestro gracias a un misionero que le pagó los estudios lo vio espabilado y este hombre rosario en la India los nombres de la virgen de los cristianos son también masculinos dicen rosario sami lourdes sami sami quiere decir varón pues este hombre rosario ya desde joven fundó una ONG para ayudar a los derechos de los Dalits y actualmente es un líder muy conocido allí en el sur ¿no? y ha creado una red de abogados para defender los derechos de los Dalits y lleva la tira de pueblos ahora mismo me va enviando vídeos de los desastres que están habiendo porque hay como un ciclón un huracán que está arrasando mucho en todo el sur de la India y hay mucho y entonces él permanentemente está trabajando por ayudando a esta gente y ha creado dos centros para poder tener chicos para que suban allí estudiar y entonces ¿qué hago? pues voy también mira se ha ido creando un vínculo y al menos algunas veces durante cada instancia voy allí a pasar algún día con ellos ¿no? y entonces cuando vienen gente amiga de aquí catalanes o mallorquines o gente conocida que vienen allí aprovechando que yo estoy siempre les llevo a que conozcan eso porque es como la otra cara de la moneda a nivel social Ramana era bramín y toda él cuando la gente ya entran en esa dinámica espiritual pues pasan de de diferencias de castas y estas cosas pero en el Asram se mantiene un espíritu muy bramánico y entonces eso este rosario lo ve un poco irónicamente dice sí, sí mucha gente que van a meditar allí pero luego en sus empresas explotan y en sus campos dan un euro dos euros por todo el jornal a la gente y eso pues él lo vive un poco críticamente en este sentido le cuesta entender que yo estando oficialmente aún dentro del ámbito cristiano pues esté y vaya tanto al Asram pero me lo respeta mucho porque sabe que les quiero mucho y que hago todo lo que puedo para ayudarnos y desde aquí pues siempre voy pues recogiendo de aquí y de allá para ahora para poder pagar estudios superiores ya de los chicos que ya que esto para ellos es absolutamente privativo si no se les ayuda exacto y entonces pues cuando voy a la India pues yo veo que ahí se me ha ido creando este doble dinamismo del silencio de Arunachala que es el nothing nada de nada y en cambio pues el compromiso este más social no de ayudar a toda esta gente y a mí me hace bien la verdad porque me sensibiliza mucho con el dolor humano y con los pobres y eso pues me da un sentido a mi silencio porque si mi silencio no esto también me emociona si no conecta con esta gente aún no es no es auténtico si estoy en el yo tengo que estar con todo el dolor del mundo ¿no? y eso el padre Stanislav siempre nos lo decía a los que yo estuve unos años como monje Montserrat decía el monje es el que hace la unidad decía el monje es el que desde la soledad vive la soledad para estar mucho más en la común unión ¿no? y entonces él decía pedid el don de la omnipresencia de saberos en el yo soy en el corazón de cada persona ¿no? y eso la verdad es que da mucho sentido a la propia vida menos a mí me la da ¿no? es parte del arte de existir exacto tú lo has dicho no quiero abusar de tu generosidad habíamos quedado en que charlaríamos durante una hora podría añadir una hora una hora ay que bien pues hoy no le pasa muy bien y yo y espero que la gente que nos escucha y de verdad un agradecimiento muy profundo como siempre y seguramente volveremos como cada tanto a encontrarnos para seguir tirando de ese hilo que tu proyecto de este tipo de charlas vaya adelante y que sirva para ayudar a mucha gente a través de un mosaico de personas que puedan cada una desde su realidad ayudar a los demás ¿no? exacto muchas gracias Esteban a ti muy pronto un abrazo fuerte gracias y namasté 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 a toda la gente también que que nos puedan que nos puedan seguir gracias ¿Qué te inspira en la vida? ¿Qué te inspira a levantarte de la cama cada mañana? ¿A reír? ¿A pasear? ¿A trabajar? ¿A relacionarte con tal o cual persona? Exploremos juntos el infinito paisaje de las inspiraciones Abre la ventana que da hacia el paisaje de tu pecho y deja que te inspire ese paisaje Es allí donde nace lo nuevo lo inesperado y sorprendente de tu pecho de tu pecho Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un nuevo episodio estará a tu disposición en 15 días. Si lo deseas, tienes la posibilidad de suscribirte a través de Spotify, Apple Podcast o la plataforma de tu preferencia. Te recuerdo que puedes hacernos llegar tus preguntas para la consulta o la sugerencia de temas que consideres de interés al correo electrónico jorgesentner.com. Para mantenerte al día de las actividades que propongo, talleres de grupo, retiros de meditación, charlas, publicaciones, etc., no dudes en suscribirte a nuestra newsletter o seguir las redes sociales que figuran en la descripción de este episodio. Hasta muy pronto. Soy Jorge Sendner. Ojalá que este podcast sea una fuente de inspiración en tu propósito de hacer de tu vida un arte. El arte de existir. Locución, quien les habla, Nujavi Ramírez. Dirección y presentación, Jorge Sendner. No, 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 no.